Con Camila, estamos contigo hoy ya. Yo les dije, yo les anticipé que hoy era un viernes medio confuso, de esos que ya no sabemos dónde estamos, porque estamos ya en diciembre, terminando la semana, pero chicos, qué planazo la propuesta de hoy de noche. Tenemos Museos de la Noche, la decimoquinta edición, estamos en Casa La Valleja, un lugar increíble, yo nunca había visitado. Estamos charlando acá con Javier para que me cuente un poco las novedades de esta edición, que creció en realidad muchísimo. Exactamente, bueno, bienvenida Camila y buenos días para todos. Aquí estamos, en Casa La Valleja, una de las casas del Museo Histórico Nacional, que es del siglo XVIII y ahora en el pleno siglo XXI podemos disfrutarlo precisamente, y va a ser una de las sedes precisamente que esta noche va a abrir sus puertas entre las más de 150 espacios e instituciones que se sumaron este año a Museos de la Noche. Todo el país, ¿no? Me comentabas que ahora no hay un departamento que quede... Exactamente, ya desde hace un par de ediciones, si no recuerdo mal, tenemos los 19 departamentos presentes. El año pasado participaron más o menos unos 130 espacios y museos, este año estamos superando los 150. Y realmente es eso, ¿no? Una fiesta que es de cierre de fin de año, en el ámbito cultural en general, que ya se ha instalado, ¿no? Comenzó en 2005, yo te contaba, eran 20 y pico de museos que arrancaron aquí en Montevideo y luego se fueron sumando distintas instituciones, distintos departamentos para tener una noche que es realmente una fiesta, ¿no? Con una diversidad de propuestas, tanto desde lo expositivo en los distintos museos como de propuestas artísticas o recreativas que en distintos lugares y con las características propias que en cada lugar le dan, se suman a la celebración. Para los que quieran visitar varios museos, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Bueno, a ver, voy a decir algo, no como recomendaciones porque puedo tener algún problema por no nombrar algunos, digamos, porque realmente, digamos, es una propuesta muy variada. Recomiendo entrar a la página web que es museos.uy, ahí está toda la programación de todos los departamentos del país. En el caso de Montevideo, recordarles que tenemos zonas, digamos, como agrupamientos de museos. Una puede ser Ciudad Vieja, sin duda, que es una zona, digamos, muy concurrida durante museos en la noche. También tenemos la zona centro, la zona más hacia el Prado, ¿sí? Donde encontramos desde la Quinta de Herrera hasta el Museo Blanes, la Quinta de Ferreira, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de la Memoria. Y después la zona más hacia Positos, Punta Carreta y Buceo. Algo que quiero señalar para recordarles, contamos nuevamente con un servicio, con un apoyo del sistema de transporte metropolitano, que cuenta con circuitos que por el precio del boleto de una hora, son circuitos circulares, uno puede subir y bajar con el precio de ese boleto, y va parando en algunos museos, ¿sí? Hay dos rutas, ambas salen desde la puerta de la Ciudadela, de manera de conectar el circuito Ciudad Vieja con el resto de los circuitos. Una de las rutas va hacia el Prado, otra hacia la zona de Punta Carreta, Parque Rodó, Buceo. Recomiendo eso precisamente para quienes quieran armarse un itinerario propio y no quedar atado a una zona o a un barrio, ¿sí? ¿Cuál es el horario para visitar museos en la noche? Bien, el horario promedio es de 8 de la noche a 12 de la noche, 1 de la mañana. Pero hay también características distintas según el barrio. Y quiero contar brevemente, por ejemplo, una de las casas del Museo Histórico Nacional, la Quinta de Valle, hoy hay una actividad ahí organizada con la escuela, que es vecina a la Quinta, los propios escolares van a participar como anfitriones para los visitantes, van a participar ahí un taller de percusión del programa Esquinas de la Cultura de los municipios de la zona, y eso arranca a 17.30, va a haber un espectáculo también para la familia, para niños, Tutti Contenti. Entonces, te menciono esto porque dependiendo también de las características locales y de lo que los vecinos también entiendan mejor para realizar las actividades, puede variar. Algunas arrancan como temprano, 5 y media, y hay otras que terminan 1 o 2 de la mañana en todo el país. ¿Es una actividad para que vengan todas las familias? Exactamente, eso lo vemos año a año, es una actividad muy familiera. ¿Cuánta gente se espera más o menos en una noche así? Bueno, nosotros el año pasado calculamos unas 80.000 personas, y es en lo que más o menos se anda a nivel nacional, a grosso modo, también porque realmente el movimiento y la cantidad de gente es muy difícil poder contar en detalle y en todo el país. ¿Hay que conseguir entradas con anticipación? No, todas las actividades y las entradas son gratuitas esta noche, incluso los museos, que hay pocos, pero que habitualmente cobran entrada, en la noche de hoy son con entrada gratuita. Y quiero señalar dos o tres lugares que de alguna manera me gustaría cuando vos decías destacar algo. Aquí muy cerquita tenemos la sede central del Banco República, que abre sus puertas hoy y expone parte de su colección, de su pinacoteca. Entonces es una de esas oportunidades, de las pocas oportunidades donde se puede ver públicamente esa colección, y realmente es una propuesta muy interesante, que sería bueno si la pueden disfrutar esta noche. Tenemos la Quinta Bafferreira también, que abre sus puertas, hay visitas guiadas, está la presentación de un taller de la Escuela Esquinera de la Intendencia de Montevideo, que es de Canto Popular e Identidad. Y está también otro de los museos que quiero destacar en este momento es el Museo Torres de la Llosa, que es el que está en el IABA, en el Liceo, un museo de Historia Natural. Hoy, entre muchas otras actividades que tienen, se presenta bardo científico, haciendo como su cierre de año también con esos monólogos que comunican de una manera amena y un poco humorística, hacen comunicación en materia de ciencia. Y esto es solo una muestra, ¿no? Por eso recomiendo que entren en la página web, en museos.uv. Vean ahí también que tenemos el apoyo de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación en Lengua de Señas. Entonces, para la comunidad sorda también se está comunicando esto, porque tenemos entre 10 y 12 museos que hoy día van a contar con traducción simultánea del español a lengua de señas. Entonces, es una línea que se viene trabajando en materia de inclusión. Así que, bueno, invitarlos a participar. Parece que el tiempo va a acompañar, no sé qué datos tienen para esta noche, pero realmente no va a estar sofocante tampoco. Así que va a ser una noche, creo que va a ser plena para disfrutarla. Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación. Bueno, divina iniciativa que siga así creciendo, que a la gente, evidentemente, cada año le gusta más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los trabajadores de los museos que arrancaron muy tempranito hoy y van a terminar tarde. Doy fe, doy fe. Por ellos, digo, es que también esto puede hacerse realidad. Muchas gracias. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes. ¡Impegable! Divina propuesta más. Es precioso, me encanta la recorrida. Bueno, y un beso grande a Cami que hoy se va de vaca.